¿Qué pasa con el Estado Municipal? ¿Había que hacer obras en la plaza? Sí, obras obviamente, el mejoramiento, que esa plaza sea una plaza modelo y también había pedido un CPU, me recuerdo la familia en ese momento, que bueno, nada, ese CPU no llegó y siento que estamos en deuda. Bueno, se habló de Monolito y de cambio de nombre de la plaza por el de Kevin Parasol. Sí, el pedido de cambio de nombre es un pedido de la familia y si digo, me disculpan, yo quiero hablar poquito, una porque me quiebro y otra porque creo que con Kevin nadie debe hablar demasiado para que no se interprete que se hace política en base a ese tema. Así que nada, el pedido fue de la familia, sí le pedimos que se haga un Monolito en memoria a él y bueno, el pedido de perdón es por lo que no se le cumplió en todo este tiempo, así que bueno, les pido disculpas y muchas gracias por la nota. ¿La señalización ya se hizo, se va a hacer? No, no, fue la ordenanza, se votó hoy y el Estado Municipal debe cumplirla en los próximos tiempos, ¿no? ¿Hay plazo para que lo cumpla? No, pero eso va a actuar de hecho, digamos, o lo cumple el Estado Municipal o lo va a cumplir la familia seguramente con el apoyo de la comunidad. ¿Sienten algún tipo de mea culpa, Osorio? ¿Qué es lo que siente? ¿Por qué usted se quiebra, dice? Mirá, me atravesó muy de cerca. Le tocó tiempos difíciles donde el municipio tenía que recibir y enfrentar a la familia, ¿no? Tiempos muy difíciles, que se pusieron muchas cosas en juego. Obviamente yo sigo en una relación muy estrecha con la familia. ¿Sumó el hecho de ser del barrio de Puerto Quintana? Sí, sigo ahí, vivo ahí en el mismo lugar, pero bueno, nada. Creo que no es un mea culpa porque yo no tengo responsabilidad sobre eso, sobre el espacio público en sí, hay otras áreas a cargo de eso, pero sí creo que había otras cosas cuando ya el hecho consumado que la familia había pedido que se podían haber cumplido y bueno, no tuvimos la capacidad, digamos, o la... No sé cómo llamarle la... No sé si los medios, la capacidad o la amabilidad, si se quiere, de cumplir por lo menos con los pedidos básicos que había hecho la familia. ¿Cómo está la plaza hoy? Hoy la plaza está con los juegos básicos, con el pasto hoy los chicos de la cuadrilla de la delegación municipal fueron a hacer el corte de pasto, sigue sin iluminación por la cuestión de la intervención judicial, pero está, digamos, en condiciones básicas, que se podría haber mejorado, digamos, se puede haber mejorado en concepto de esto de una tragedia que ha pasado ahí, ¿no?